Samuel León, ¿lo quieres? Sí, ya llegó, ya llegó el bonito regalo, el bonito presente para la niña y para el niño, para la niña de Samuel García, que sigue siendo el gran padre que es y por eso ya se lo dio a su hija Mariel. Así que ese juguete que va a recibir ya viene checado y calado. Vean usted. Samuel León, ¿lo quieres? A verlo. Madre santa. Mis cejas, ¿o qué chicas? Puro nuevo león. Es como recuerda, ¿no? Cañón. Híjole, pero no se fijaron, Mariana tiene cara de que prefería estar casada con la figura de Samuel que con Samuel. Un poquito sí. Dicen que la muñeca Barbie está inspirada en Mariana Rodríguez y el Samuel León en un ninjitorio. Eso era lo que recordaba, claro. Pues si ya no se metan con la cara del gobernador ideal, estándar. Exacto. Ahora recién. Bueno, viene con un látigo incluido. O sea, no el muñeco, la muñeca de Mariana. ¡Ah! Samuel León. ¡Le pega! ¡Órale! Lo que realmente quiere Samuel o lo que realmente quisiera es ser un muñeco, pero de Elon Musk. Sí. Exacto. encargarle los palos de gol. Exacto. El sábado a las 8 de la mañana, como en la durísima infancia. Oye, pero qué bueno que es de Nuevo León. O sea, si fuera de Sonora, le daría arena y un cactus con su cara o algo así horrible. Qué bueno que no es así. ¿No? Saludos a todos. Y bueno, hablando...